y hola amigos de youtube hoy les traigo un vídeo sobre el urutau un ave muy particular una ave nocturna que con su canto puede asustar a cualquier persona que ande cerca y ayuda mucho la superstición de la gente que es para bien o que para mal bueno vamos con el vídeo y vemos la vida de esta extraña ave que habita en los bosques hola amigos de youtube hoy les traigo la forma de vida del urutau cacuy o ave fantasma es una especie de ave capri mulgiforme de la familia nictibidae que se encuentra en centroamérica y sudamérica desde la región sureste de méxico al norte y noroeste de argentina y al sur de paraguay también llamado acudo nictibio guajojo potó perosna urutau común guayguigüe pájaro fantasma pájaro bruja cacuy perico ligero pájaro estaca menor allá y mama bien parado o estáquero común se camufla con facilidad porque es dueño de un plumaje gris y puede llegar a medir entre 33 y 38 centímetros de largo es un animal inofensivo para las personas sin embargo al no ser aves que se vean cotidianamente en centros urbanos suelen generar pánico entre la población cuando aparecen por la deforestación últimamente se pueden ver en plazas casas y lugares de gran cantidad de tránsito es un ave insectívora nocturna caza desde una percha o posición elevada como un alcaudón o tiranido pasa el día posado erguido en un tocón de árbol con el cual se mimetiza como si fuera parte de él el extraño pájaro nocturno con una mezcla entre búho y un tapacaminos con cabeza grande y enormes ojos amarillos mayormente marrón grisáceo con marcas irregulares además pasa el día sobre el extremo de un tocón donde se mezcla perfectamente y se vuelve muy difícil de detectar por la noche caza principalmente insectos al vuelo se encuentra en hábitats boscosos con árboles dispersos como bordes de bosque a lo largo de ríos o de caminos o incluso muy adentro en los bosques se escucha por la noche melancólica serie de silbidos descendentes en tono se dice que el canto del urutahu pasó a ser el símbolo de la pena inconsolable que acompaña los amores imposibles también se dice que esta pobre criatura que con su canto hacen recordar a los seres queridos que ya fallecieron este pájaro sería un enviado de los muertos trayendo buena suerte para sus amigos que aún viven y desventura para sus enemigos el nictibio urutahu es pariente cercano de los atajacaminos o chotacabras un urutahu tiene la singularidad que sólo pone un huevo lila con manchas y no construye ningún nido sino que lo incuba en la parte superior hueca de un tronco en el día el macho se encarga de cuidarlo y en la noche la hembra ya a los 40 días el ave ya es adulta en argentina y otras provincias del país se la considera una especie vulnerable en peligro de extinción donde la amenaza principal es la tala indiscriminada y el desmonte para la siembra bueno en este vídeo vimos el urutahu esa ave tan particular que es también con el atajacaminos aves nocturnas que hacen un extraño sonido en el campo y bueno esto asusta a la gente y se crean leyendas supersticiones igual que los burlas lechuzas bueno espero que les haya gustado denle like compartan y bueno será hasta el próximo vídeo y no